Y ahora con ustedes The Voice Yo ya he hablado en este video de acá Sobre The Voice y otras de las series de superhéroes que estaban saliendo en ese momento Como es Jupiter's Legacy y Invincible Esta pronunciación te encantó Y de esas series obviamente rescato más que nada The Voice y Invincible Porque Jupiter's Legacy para mí fue una... Totalmente una... Nada, vos me entendés Entonces que vamos a estar hablando de The Voice, de la última temporada Of course, porque habían salido dos creo hasta ese momento Y ahora salió la tercera hace un par de semanas, terminó Así que bueno, vamos a estar hablando sobre eso Primero que nada y creo que es uno de los puntos fuertes de The Voice Sí, como serie y creo que lo vino cumpliendo todo el tiempo Es que continúa con lo que pretende desde un principio básicamente Del grupo este, de los muchachos tratando de hacer mierda bots Porque están, nada, manipulan a los superhéroes porque qué sé yo Y está el enfermito este de Homelander, qué sé yo Lo viene cumpliendo siempre Y me estaba olvidando, por si no la viste, te comento The Voice es una serie que acontece en la actualidad sobre un grupo de personas que están en contra de los superhéroes ¿Pero por qué? Porque los superhéroes no son superhéroes como conocemos al Capitán América, Superman y qué sé yo Estos superhéroes trabajan para compañías de manera que son marcas básicamente Se venden como marcas para hacer serie de televisión, publicidades, qué sé yo Y muchos tienen los mismos problemas que tienen las personas reales en el mundo Así como adicciones a distintas sustancias, problemas diarios como tenemos todas las personas Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Te puedes imaginar The Voice está llena de vicios y situaciones que parecen fuera del normal Pero quizás sean más cercanas de lo que nosotros pensemos Ahora con eso ya te puedes imaginar más o menos de qué va la serie Igual seguramente ya la viste si estás acá Pero bueno, es lo que te decía, ¿no? Cumple con esto, esta familia, estos actores que se convierten en una familia, en los muchachos Siempre hablo esto de la familia, no nombré en este video de acá De One Piece y en el de Peaky Blinders creo también En el de Stanger Things también Bueno, en el canal tenés un montón ya de videos en los que hablo sobre esto Que cuando los actores consiguen que sus personajes se sientan como una familia Para mí se vuelve más profunda la serie Ya que nos está dando un nivel de confianza entre los personajes Que no vemos en una relación común Sino que esos son una familia, una vez más Está muy interesante y ya te digo, están cumpliendo esto que pretendían desde un principio Sigando vueltas en la misma idea porque es a lo que quiero ir De que ellos están en contra de lo super, porque qué sé yo Pero lo interesante es que además de esta cosa que la vienen planteando desde un principio Llegan a nuevos límites Al nivel de que, bueno, Huey y Butcher se meten en el compuesto B Para, bueno, el compuesto B temporal este Sí, bueno, en este video va a haber spoilers Tenías que saberlo Me acordé tarde, perdón Se inyectan el compuesto B este para poder volverse super por un rato Se alían con la princesa May, con Soldier Boy Eso está muy, muy, muy piola Qué sé yo, es como la metáfora, ¿no? De que te convertiste en lo que juraste destruir un poco Y que en todo el tiempo M.M. no quiere hacer esto Y bueno, nada, está obligado básicamente por las decisiones que Butcher toma Y bueno, al final de la temporada que esto como Que ya no va a tomar tantas decisiones Butcher Muy, muy buena temporada No lo dije, lo digo ahora Muy buena temporada Y me estoy acordando de cosas que me encantaron de esta temporada Increíble La serie es una carnicería Y desde un principio lo fue Literalmente desde un principio fue una carnicería Desde el momento este En el que vemos que A-Train se choca con... Robin, se llamaba la piba Y ya vemos tripas y carne y hueso volando por todos lados Es bestial Acá tenemos en los primeros capítulos ya Sí creo que es el primero Una escena terrible La del chiquitito que después se agrande y explota a lot No, es una cosa bestial La cantidad de chocolate que hay por todos lados en esta serie Es un punto a favor de la serie por lo que pretende Pero no es como que el gore En mi opinión, en mi caso Porque sé que a mucha gente sí le gusta No es como que el gore me compre así directamente a mí Sí, está bueno, qué sé yo Depende del contexto Pero en esta serie yo creo que sumo un montón Porque lo hace como verídico, ¿no? Ver gente tan extremadamente poderosa En contra de gente común Y somos totalmente vulnerables Cosa que no vemos en Los Vengadores, qué sé yo Que de repente revienten un edificio Y toda la gente que está adentro Todos nos olvidamos Bueno, acá se ve representado eso Y eso está interesante Verlo desde un punto de vista más humano Más real, digamos Dentro de lo que cabe, ¿no? Porque son superhéroes al final No es algo que sea demasiado real Pero bueno, nada Es algo que suma Que está interesante Ya te digo Me gusta en ese sentido Y bueno, esta temporada no se queda para nada atrás Además teniendo en cuenta Que está este chabón de Soldier Boy Que es una bomba nuclear con patas Directamente Es como esta Sí, vendría a ser como un paralelismo Con el Capitán América En cierto sentido Nada más que ya te digo Con un rayo del tamaño del pecho Del tipo que sale con un haz de luz Que destruye ciudades Y borra poderes Borra poderes Completamente injustificado Aunque sea hasta ahora ¿Por qué borra poderes? ¿Qué tiene la radiación esa? Como para borrar química del cuerpo Hasta ahora no lo han explicado Tampoco se ha explicado El cómo la princesa May Reina May No sé sobrevivió a esa explosión Es imposible Es imposible Que haya sobrevivido a esa explosión En mi opinión Porque de por sí te sacan los poderes Y si sacas los poderes Y explotaste Y sobreviviste por tus poderes Ponele Se cayó En un momento al piso Y no se murió tampoco No sé Completamente injustificado Era Ay Dios Aparte en ese momento Pudieron haber terminado Con el leitmotiv de la serie La concha de la lora Viste hay muchas cosas Que también tienen que ver Con la interna Dentro de esto De las compañías Que está Piola Se ve mucho en The Deep esto Todo lo que le pasa a The Deep Dentro de la De Bot Y todo esto De que Homelander como que lo manipula Y le hace hacer cosas horribles Que a él no le gusta Solamente por odio al mundo Porque es un psicópata Homelander De acá a la China Entonces Vemos un poco De lo que nos podemos imaginar No sé Yo a mí nunca me pasó Estar en un medio así Que te manipulan de esa manera Pero seguramente A las personas Que estén en los medios televisivos O así Haya ciertas de estas cosas Medias feas Viste Entonces a The Deep Le pasa esto constantemente Además de que bueno Está con el tema este De la mina Y del pulpo Y qué sé yo Tiene esas cosas Que son interesantes De la serie Como estos dilemas De los personajes Que son internos Por ejemplo The Deep Es un personaje Prácticamente terciario O sea No es terciario Pero secundario Al final se vuelve Un poco importante Ponele Pero la verdad Que el chabón Es un chiste De toda la serie Con intención No es que lo es Sin querer Eso es lo que hace Que esté bueno También tenemos Como esta mini saga No sé cómo llamarlo De Black Noir Y bueno También se ve un poco Ahí la backstory De él Sus cosas Que le pasan Por la cabeza Todo esto De los dibujos animados Está interesante Y cómo plantea Estos conflictos Dentro de los personajes Secundarios Que hace que bueno Haya más contenido Y sea como un universo Más creíble Como que todos tienen una vida Por más de que Black Noir No haya sido para nada Importante a lo largo De los capítulos Aunque sea hasta ahora También profundizo Obviamente en los protagonistas Que son los muchachos The Boys Y bueno Homelander Y todos los personajes Estos que son Los superhéroes principales Que son los malos En este caso Me gusta mucho Cómo profundizan Los personajes La verdad Es algo que no Todas las series Se hacen bien No sé si mal Tampoco Pero en este caso Creo que está muy bien hecho Esto ya te digo De incluso profundizar En los personajes secundarios Eso está súper interesante Y está súper bien hecho Han limpiado Muchos superhéroes En esta temporada Muchísimos Los borraron así Es algo que no se vio Tanto en las otras Bueno muchísimos Bueno sí Muchísimos En el Hero Ghasm Ahí mataron 700 millones de superhéroes Muy bueno Muy bueno eso Interesante también No se había visto Pero han muerto Muy pocas personas A comparación De lo que pudo haber sido Esta temporada Sin ir más lejos Ya te dije Lo de la reina Mae Se pudo haber muerto También tengo que agregar No me esperaba para nada Hasta que lo vi En pantalla Que Butcher Y la reina Mae Terminen garchando Pero bueno Ya cuando estaban ahí Era obvio Que iba a terminar así la escena Así que nada Butcher está como En unos dilemas Que ni él entiende ya Está muy piola eso Pero ya te digo Pudieron haber muerto mucho más Sin ir más lejos Creo que en un momento De Men pudo haber muerto Frenchie también Todos 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 Un montonazo Tyler está portándose Como medio bobin En el sentido Está bien que es un nene Entendible Pero Qué sé yo Me parece que habiendo estado En el mundo en el que está Siendo criado por la La tía esta Que no me acuerdo el nombre Que es la otra Que es parte de los muchachos Y no entender Cómo funciona el mundo Me parece como que eso No va muy bien O realmente el personaje Del pibe tiene que ser Extremadamente inocente Y bueno Ya está desarrollando Más sus poderes También se está volviendo malo Lo vemos al final de la serie Esto de que como que está a favor De lo que está haciendo Homelander Viste Qué sé yo Ahí se viene algo Muy picante Kimiko me parece Excelente En esta temporada Excelente De los mejores personajes Kimiko El musical Me encantó Súper fuera de contexto Pero me súper gustó eso Me re gusta el personaje De Kimiko Me parece como La inocencia perdida También es un poco Un paralelismo Con lo que es Tyler Y lo que son los muchachos Y lo que fue Huey en un momento Está muy Zarpado Y bueno En sí Lo que es Tyler Es un poco Una representación De lo que fue Homelander También ¿No? Esto de que bueno No se sabe si Soldier Boy Era el padre De Homelander Y no tuvo padre Y por eso está tan limado Y bueno A Tyler medio que le pasa Lo mismo Tiene esta cosa De inocencia perdida Nada Por ahora Tyler Está haciendo una mierda Kimiko está siendo Un excelente personaje Bueno todos son No digo que Tyler Sea un mal personaje Digo que no me está gustando Que se esté volviendo Tan bovis Porque bueno Se está liando a Homelander Que justamente es el malo Pero todos son Unos actorazos La serie es increíble Y los personajes Están geniales Muy 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 buena serie Súper 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 Recomendadísima Y quiero Más De esto Ya te digo No es Lo que más me llame la atención La sangre El gory Que se yo Pero las relaciones Entre los personajes Y como está evolucionando La trama Está muy piola Hay que ver hasta Donde llega esto Hubo ese momento En el que hay como 3, 4 superman Peleando entre sí Tienes a Homelander Tienes a Homelander A Soldier Boy A Batcher Y a Huey Transformados Peleando contra Homelander O sea Está muy buena Esa escena Cuando la reina May pelea Contra Homelander Hay unas escenas De peleas Muy zarpadas También está la relación De Huey Con Annie Y todo lo de la mina Esta que trabaja en VOD La otra La que revienta Cabezas Hay un misterio Hay detrás De todo Bueno es un misterio En realidad Está todo dicho Pero hay como esta Nube Que no nos deja ver Que es lo que va a pasar Que llama la atención Te da ganas De que siga la serie Y la verdad que si Yo quiero más temporadas De esto Me encanta la serie Nada Hay que ver Por donde va esto Estoy redundando ya No hay mucho más que decir Como te digo siempre Porfa Anda abajo Déjame un comentario Sigamos creciendo La verdad que esto Me encanta Cada vez me gusta más Y nada Me encantaría poder Seguir y seguir creciendo Anda abajo Déjame un comentario Suscríbete Déjame un like Ayudame a crecer Están todas mis redes sociales Abajo Contesto todos y cada uno De los comentarios Te lo juro Y sin nada más que decir Mañana vemos ¡Adiós!